Y bueno mis chicas, aquí les traigo los nuevos cupones para imprimir esta semana. Para las que no saben, hay una página donde nos podemos nosotros ingresar para imprimir cupones gratis. Esta página les voy a dejar aquí abajito el link directo para que ustedes puedan ir directamente. La página es cupons.com, ustedes pueden imprimir dos cupones por aparato electrónico, sea computadora, celular o tablet. Si es que tienen más de uno, en su casa pueden imprimir más de dos cupones. Los cupones tienen fecha de caducidad para las que son nuevas y no saben cómo funcionan. Es un cupón manufacturero igual a los del periódico, solamente que estos son totalmente gratis. Esta semana hay unos de muy alto valor, hay lo que es en los Perseal. Aquí estoy quicleando algunos que voy a utilizar y que se me hacen buenos para mí. Ustedes pueden adherirlos que a ustedes les va a convenir mejor esta semana. Hay también estos de Clayrol, está una buena oferta en CVS, están a 6 dólares y centavos. Hay también un reembolso en lo que es la aplicación de Ibota. Aquí abajo también les voy a dejar los links de todas mis aplicaciones favoritas para que ustedes puedan ir y descargarse su aplicación. Hay una muy buena que me gusta muchísimo que es la de Shopkin. Siempre les he hablado de esa aplicación, se me hace que es una aplicación muy útil cuando ustedes no quieren gastar mucho dinero. Simplemente lo que van a hacer es que van a ir a las tiendas, caminan por las tiendas y por eso les van a dar unos puntos y esos puntos se convierten en dólares. Cuando no quieren invertirle dinero como es a veces hay que hacer en la aplicación de Ibota. Aquí también continuando con los cupones, hay muy buenos cupones de Covergirl de 3 dólares. Si ustedes todavía no los han impreso les recomiendo que los impriman. Hay una muy buena oferta esta semana en CVS que nos sale totalmente gratis y con una muy buena ganancia. Así que bueno, les dejo para que sigan mirando los cupones. Espero que ustedes ya hayan impreso los suyos y nos vemos en mi próximo video. Adiós. 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 Adiós.